Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el Multicentro La Sirena Chuchel. En este día de las madres quiero felicitar a todas las madres de República Dominicana, pero especialmente a una muy importante que es la mía. Feliz día de las madres, te amo mucho mami, gracias por la vida. Felicita abuela, felicidad de abuela. Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el Multicentro La Sirena Chuchel. Gracias por ver el video.